¿Qué tal, amiguitos de Turno Extra? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Hora del TCG. En el capítulo del día de hoy no pudimos conseguir un invitado en concreto que nos contestara preguntas. Básicamente todos nos batearon después del primer episodio, pero traemos algunos buenos amigos y el tema del día de hoy va a estar muy, muy interesante. Primero voy a presentarles a mis compañeros en esta mesa de discusión y después vamos a presentar el tema. Primero tengo aquí a mi lado derecho, que fue el primer invitado de La Hora del TCG. Este es el buen Iván. ¿Cómo estás, Iván? Hola, bicho. Mucho gusto de estar aquí de nuevo, también rodeado de ustedes. Gracias. No, gracias a ti. Vamos a platicar muy chido. Sí, sí, sí. Va a estar, uf, uf, uf. Va a estar muy chido. También a la derecha de Iván tenemos a una nueva persona que se va a integrar delante de cámaras a la hora del TCG porque ya nos había ayudado la vez pasada y es mi querido Salomón. ¿Cómo estás, Salomón? Bien, bien. Aquí de visita. De hecho, sí apareces en el video. Sí, sí apareces, sí apareces. Y tenemos del lado izquierdo, ya de allá para acá, pues ya lo conocen, es de toda la vida del canal, mi querido George, alias el Monkey God. George, ¿cómo estás? Sí, tanza perros. Espero que estén muy bien y se la pasen chido. Vamos a hablar muchas cosas y, pues ya saben, fondos frikis, ¿no? Porque gordos, barbudos y todo. Sí, ya. A la derecha de George tenemos también a un amigo de toda la vida, pero que nunca había podido estar frente a cámaras de turno extra, pero siempre había funcionado como productor y demás. ¿Cómo te digo? Rodrigo, el poli, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Primera vez grabando algo, grabando contenido. Soy Rodrigo Vega, me pueden decir el poli. En realidad nadie me ubica como Rodrigo, todo el mundo me ubica como poli. El poli. El poli. El poli. El poli. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por pasarse aquí a la hora del TSG. El día de hoy vamos a tomar cafecito, tecito, juguito, lo que sea, y vamos a platicar de las comparaciones, principalmente de Magic, porque todos jugamos Magic, pero todos hemos jugado otras cosas. Y vamos a hablar de las comparativas, o cuál es mejor, cuál es peor, si hay un mejor o hay un peor, entre el juego de TSG competitivo, o el juego competitivo como tal, o el juego casual. ¿Cuál es mejor? Si hay alguna diferencia, ahorita lo vamos a platicar. Obviamente antes de todo esto vamos a pedir las bebidas, y pues esto no se podría hacer obviamente sin Let's Play, que son los patrocinadores de este video. Muchísimas, muchísimas gracias a Let's Play, que hace que todo esto de la hora del TSG sea posible. Entonces, primero vamos a ver, así como nos presentamos, vayan pidiendo sus bebidas. A ver, ¿qué pedo? Yo café negro, por favor. ¿Vale? Yo quiero un refresco. ¿Una coca? Sí, una coca. No, una coca, está bien. El té de chocolate. Uf, el fifí. Y pues yo quiero un juguito, George, porque ya sabes que ando medio normal de los ovarios, entonces vamos a pedir un juguito. Y, bueno, vamos a empezar en lo que nos traen, pues la bebida, para empezar a echarle el desmadre chido. Vamos a empezar. Primero, ¿qué juegan más o qué jugaron más durante toda su vida? O sea, hagan como un balance de años. Por ejemplo, yo tengo jugando TSG 20 años. De esos 20 años jugué competitivo 15 o 18, ¿no? Y apenas estos últimos dos o tres fueron casuales. Ustedes, ¿qué pedo? Vamos a empezar con Iván y de ahí para. Bueno, yo competitivamente he jugado Pokémon. Y pues he jugado juegos de peleas, pero nunca he estado como en la escena realmente profesional. Pero en Pokémon sí, sí llega a jugar un poquito más fuerte. Fue alrededor de unos dos o tres años, como entre el 2004 más o menos, hasta el 2007. Y ahorita en Magic no he jugado competitivo como tal. Juego muchísimo más Commander. Pero pues de repente juego eventitos de Pionero o de Pauper. Apenas la semana pasada me llevé el primer lugar en un eventito de Pionero. Entonces, pero así, sobre así que es súper chiquito. Nunca, nunca nada importante. Y pues ya, nada más. Eso es como que... Tú se lo muy competitivo. Bueno, básicamente tengo un poco de experiencia con TSG. Es casi todo el juego que he tenido es casual. Jugué Yu-Gi-Oh! En aquellos tiempos cuando el anime era como la onda. Esa en la primaria fue como en el 2000 y algo. Sí. Y es que fue cuando estuve jugando Yu-Gi-Oh! Pero todo el mundo se aburrió. Yo no aburrí. Así es que ya. Yo he estado aquí hace un par de años que conocí el Magic. Y pues siempre he estado jugando. Pero todo más con un enfoque casual. Básicamente puros decks de Magic de cocina. Y pues ahora Commander. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Fuchotles? Pues yo me he dedicado a jugar TSG desde hace 20 años aproximadamente. Con Yu-Gi-Oh! Pues donde conocí precisamente a Bicho. Y pues estuve jugando Mitos y Leyendas. Competitivo. Porque sí íbamos a jugar competitivo. Eso sí me acuerdo. Luego después con Heroclix. Y en el tema de juegos de peleas también jugué competitivo en Tekken. Y en Shooters, en Titanfall, quedé en top 32. Entonces sí jugué también competitivo en el videojuego. Bien, entonces. ¿El Poli? El Poli. Bueno, yo igual que creo que es algo que todos compartimos. Yo empecé a jugar TSG desde hace 20 años con Yu-Gi-Oh! Cuando eran solamente 4 expansiones. En ese entonces jugaba competitivo. Por razones muy similares a las que abandoné el competitivo del Magic. Terminé dejándolo. Hace unos años, unos 8 años. Regresé a la escena de los juegos de mesa. Empecé con Dice Masters. Dice Masters lo jugué también competitivamente. De ahí aprendí a jugar Magic con todos ustedes. Tuve mi racha de juego competitivo. Que nos la pasábamos cada día de la semana en una tienda diferente. Que nos hubo esa racha fácilmente unos 3 años. Sí, sí, sí. Y de ahí, gracias a la pandemia, yo creo que fue cuando más descubrimos el Commander como grupo de juego. Y es lo que más me ha gustado, el Commander, sobre todo el Commander de alto nivel, pero al mismo tiempo casual, no de nivel tan, tan, tan alto. También experiencia competitiva, aunque no es propiamente pro de mesa. Pero también intenté jugar League of Legends hace un par de años de forma competitiva. No lo hagan. No hay servidores de la TAM. Salir de plata y de oro es un infierno. Bueno, yo, ya que todos compartimos su historia de vida, yo también empecé a jugar hace 20 años, justo en el Yugi. El Yugi sí lo jugué competitivo en su momento, pero fue más torneos así de esquina, ¿no? De 8 personas y así, porque yo tenía 11 años, 10, 11 años. Después, ya que vino el Mythos, ahí sí me metí más competitivamente, porque hacían nacionales para niños, para adolescentes, hacían los intertiendas y demás. Yo creo que ahí fue lo que me atrapó de los competitivos, y ahorita vamos a platicar de eso. Después jugué Pokémon, jugué Yugi, jugué Heroku, jugué Ice Master. O sea, yo sí he pasado por todos los juegos. Yo sí he pasado por casi todos los juegos competitivos. Y de hecho, por ejemplo, ahorita que salió Dragon Ball, Digimon y demás, pues tengo muchas ganas de meterme a esos juegos, porque sí está chido, ¿no? A mí me gusta, me encanta más que gustarme el Magic o el Yugi, me gustan los TSGs, ¿no? Y pues eso, yo pasé por casi todos los juegos. Pues obviamente Magic es el más popular ahorita, es el que más gente tiene, y es el que es más fácil para ir a jugar con tus compas. Entonces, pues sigo jugando Magic. Pero, pues yo me encasillé más. O sea, yo amo los TSGs, si son seguidores del canal, pues saben que todos los TSGs son de aquí de la casa, no solo uno. Pero sí le pegué duro. Justo, vamos a entrar en eso. Vamos a enfocarnos un poco más en los TSGs. Pero, ¿qué tan duro le dieron? O sea, no digan en los lugares, ay no, quede primero. Pero sí, ¿jugaron nacionales, jugaron regionales, jugaron hasta qué punto? O si no, ¿les gustaría? Porque, por ejemplo, en el caso de Salomón, que ya nos platicó que se acaba de meter prácticamente a los TSGs, y de hecho, qué chido que esté aquí, como para tener perspectivas de todas partes, ¿no? Porque dices, no, es que ya estoy grande, para eso ya no me gusta meterme a los competitivos, o ya no quiero jugarlo, pero a mí todavía me gusta, pero ya no hay tiempo. Pero a ver, platíquenos ustedes, sí, o hasta qué tan grande fue su afición por el competitivo, o si les gustaría todavía que siguiera siendo. Pues, a mí la parte competitiva en realidad sí me gusta mucho. Sin embargo, como comentaste, Bicho, demanda mucho tiempo. No se trata solamente de conseguir las cartas. En aquel entonces, cuando yo jugaba Pokémon, los dos grandes retos eran conseguir las cartas, ¿no? Como sigue siendo toda la vida. Conseguir las cartas, y luego además de eso, pues es el armado y el fine tuning, ¿no? Le llaman, no sé cómo se llama, o sea, como el testeo y el afinar los decks. Entonces, digamos que esas son como las dos partes más difíciles, ¿no? O sea, el armado en el sentido de qué le pongo y en el sentido de conseguir las cosas. Y luego además de eso, pues ya, pues practicar, ¿no? O sea, yo les decía en el video pasado, o sea, que yo sentía que uno de los mejores consejos que le puedes dar a alguien que pueda competitivo es que practique. O sea, yo siento que, por ejemplo, a mí eso fue algo que me faltó cuando podía Pokémon. O sea, que me sentía mucho y en realidad es que hubiera podido ser mejor si hubiera practicado más. Y siento que ahorita en mi vida actual como adulto, el asunto es que siento que me hace falta tiempo para prepararme, ¿no? O sea, digamos que cuando vas a jugar un evento de estándar o un evento de pionero, no vas solamente a jugar. O sea, el juego lo ganas desde antes. Tú tienes como, o sea, tienes que jugar bien durante el encuentro, pero va a depender de tu sideboard, va a depender de cómo va preparado tu deck, qué deck llevas y aparte de tu mentalidad, ¿no? O sea, saber cómo responderle, o sea, si sabes que te va a tocar tal deck, no pensar es que si me toca contra deck tal, ya perdí, ¿no? O sea, sino saber que vas preparado, ¿no? O sea, de que, bueno, voy a jugar contra este deck, voy a hacer lo mejor que pueda hacer, sé cómo puedo responder y pues va a depender un poquito de mi suerte, ¿no? O sea, yo siento que en aquella época pues me gustaba mucho y era como esa parte en la que como que te combinas con tu deck, ¿no? O sea, practicas tanto que se vuelve como una otra extremidad. Me acuerdo que en aquel entonces con mis compas decían, no, es que ese güey ya juega tan cabrón que es como si trajera ya, es como si fuera otro brazo su deck, ¿no? O sea, ya lo conoce a la perfección, lo sabe mover, ¿no? Y ese es como uno de los elementos que requiere tiempo en la actualidad. O sea, ya como adulto, te digo, requiere para poder llevar a cabo un verdadero juego competitivo. Ya sin mencionar que los eventos empiezan a cierta hora y luego, por ejemplo, yo pues trabajo bodinesmente, ¿no? Entonces salgo a cierta hora y no alcanzo a llegar a los torneos, ¿no? Es así de, pues llego, si llego, llego media hora después. O me tienen que estar esperando ahí llegas y, ay, a ver si ya llegas, que no sé qué, ¿no? Pero aún así es, tiene una parte muy bonita. Me gusta mucho, o sea, porque a final de cuentas el juego competitivo es... Es como si estuvieras práctico, o sea, pues es el competir, ¿no? O sea, realmente es como dar lo mejor de ti en ese momento. Que es algo que el casual no tiene. O sea, el casual te permite hacer otras cosas, pero el competitivo tiene esa parte bonita, o sea, de sacar como lo mejor de ti en ese ambiente, en ese entorno. Ok, vamos de este lado. Para que no se nos duro a manejar. Tú, Poli... Prometió que no iba a ser igual que su turno. Sí, pero mira. Lo hice rápido. Claro que no, abarcaste dos preguntas. Pero bueno. ¿A tú? ¿Hasta qué nivel te metiste en el competitivo? Yo, a nivel competitivo, fue mínimo. O sea, creo que más bien nos salimos de los torneos de tienda, torneos casuales, chiquitos. Uno que otro calificatorio. Creo que a los más grandes que fuimos habrá sido a GameSmart o a Top Deck. Unas 40 personas, 50 personas, son los más grandes. Que suena mucho, pero en realidad son torneos. Siguen siendo pequeños. Sí, claro. A mí lo que me sucede, o lo que me sucedió con el juego competitivo, son varias cosas. Como dicen, primera, tiempo. Igual, ¿no? Si creen que está feo trabajar de godines, traten de trabajar horarios como los que se manejan en la policía. No te da tiempo para muchas cosas, ¿no? O sea, 24 por 24, 12 por 36. Hay días que tienes libres, pero ese día no hay eventos. Y los días que hay eventos estás metido en el trabajo. Entonces, es como complicado, ¿no? Creo que la ventaja de la vida adulta y meterte al juego competitivo es que ya tienes el dinero que no tenías adolescente. Entonces, ya no tienes que conseguir las tarjetas cambiando. Puedes llegar y aquí está mi lista. Dámela, ¿no? Pero creo que algo que menciona Iván que es importante es aparte de la práctica, de sabotear, de ir justo a todos estos turnos. Yupi. Muchas gracias, muchas gracias, George. Gracias, George. Gracias. Entonces, justo toda esa práctica, como bien mencionas, ¿no? Requiere tiempo, requiere paciencia, requiere meterte, ¿no? Y yo no nada más lo veo con ustedes. Yo lo vi con los Corioto, por ejemplo, en Heroclix. Que antes de un nacional, por ejemplo, era un mes de verlos en la tienda y testeando equipos y testeando estrategias y movimientos en el mapa. Entonces, es algo para lo que yo no tengo tiempo. Sí. Y la otra, que no nada más Magic, no nada más Hero o cualquier juego. Algo que a mí me gusta explorar en juegos de estrategia en general, ya como un género paraguas, es la flexibilidad. Y para mí, algo que es muy padre, pero que para mí no me gusta, es que el metajuego carece de flexibilidad. O sea, son cinco decks de metajuego para leer contar. Y ustedes dos lo llegaron a ver, ¿no? De que yo iba a veces a los turneros de tienda a jugar con otro tipo de decks. Mi deck, por ejemplo, un monoblack navaja suiza, ¿no? Que trae tutores para buscar del exilio o del sideboard. Y no necesariamente un juego que funciona en el metajuego, pero era tal vez lo que sí me gustaba del juego competitivo, de ir a probar estas ideas locas con otros jugadores que no fueran los de mi círculo de juego. Claro, claro. Sí, está muy chido. Bueno, ahorita vamos a continuar contigo. Te veo que ya tienes la pregunta ahí lista. Claro. ¿Qué, qué, hasta qué nivel? Lo mismo que todos, ¿hasta qué nivel llegaste al competitivo? Y si te gustaría llegar a más. Ok, bueno. ¿Hasta qué nivel? Pues bueno, mi mejor amigo me arrastró al nivel competitivo. No, yo estuve chido, me estuve bien. Me gustó, me interesó. En su momento jugábamos mitos. Bueno, primero jugábamos Yu-Gi-Oh! Ahí jugábamos, como decía, un poco más casual. Cuando nos metimos a mitos, ya íbamos a intertiendas. Me acuerdo del día que jugábamos con más, allí toda la onda, ahí teníamos sonastriza. Y era un deck, que como nosotros decimos, un deck competitivo, dream, ¿no? Que eran de los que, o sea, solitos juegan, ¿no? No necesitas saber mucho y solitos juegan. De ahí empezamos a jugar más competitivo. Llevamos a los pre-lanzamientos. Llevamos a todo ese mundo del competitivo. Me gusta mucho, pero como todo. Tiene sus lados negativos, ¿no? El lado negativo es que estábamos muy chavos, careciamos de dinero. Nos encantaba el competitivo, pero armar un deck es carísimo. O sea, en cualquier juego es carísimo. O sea, es algo que si tú vas en la secundaria o en la prepa, no vas a poder tener. A menos de que tengas el primer deck del dinero, ¿no? La segunda es que efectivamente necesitas tiempo. Y si, pues tú decías, ¿no? Si eras bueno estudiando y eras bueno organizándote, podías hacer tus tareas y jugar. Si no, valías. La tercera también que yo veía era que precisamente lo que dijo el poli es que es muy rígido. Bueno, entonces a mí no me gusta como que tanto la parte rígida de los decks porque pierde la esencia, ¿no? Como tal. Que yo sé que todos estos productos están hechos para nivel competitivo realmente, ¿no? Pero también es para divertirte, saber que puedes jugar con un deck que puede ser una sorpresa, ¿no? Aunque es muy difícil de encontrar. Y, pues bueno, yo entré en el competitivo con él y he estado en su mayoría de los años en competitivo. Y aquí es en donde yo mezclo el TSG con el videojuego porque gracias al TSG, pues me metí al competitivo del videojuego, ¿no? Y sí, sí me he metido más en el competitivo. Me gustó muchísimo, nada más que sí es una inversión muy fuerte, muy fuerte. Y es un desgaste. O sea, por ejemplo, nosotros fuimos a jugar el jueves en competitivo, a mí me dolió la cabeza, no estaba al 100% y perdí todas. O sea, ¿por qué debes de tener un estado anímico, mental y físico bien para que puedas ejercerlo? Porque también hay que considerar que es un deporte. Es un deporte mental. Entonces, si no estás bien, si no estás preparado y si no te sientes al 100%, no lo vas a poder lograr. Pero sí me gusta. La verdad es que sí me gusta. Es algo que me agrada y sí volvería a entrar. En cualquier juego que me enseñen a jugar, vámonos, vamos a competitivo porque me fascina esa adrenalina. Y saber que lo que yo estoy invirtiendo va a generar. Eso es lo que me gusta. ¿Querías decir algo? Como pequeño noto, también hay un costo adicional que no estamos mencionando. No solo es conseguir el DEC, es mantener la temporada de torneos. O sea, ¿cuánto te cuesta cada torneo de casa, de tienda? 100 pesos, 200 pesos mínimo. De ahí vete a los calificatorios. Ya no son 200, son 400, 700 pesos. Y si llegas al nacional o a eventos más grandes, la entrada va subiendo. O sea, yo creo que en una buena temporada de Magic, más de 3,000, 4,000 pesos en entradas, sí te andas llevando. De hecho, hace poquito hablamos con alguien que nos dijo, ¿no? O sea, me voy a preparar por esta temporada porque yo tengo planeado jugar todos los calificatorios. Y digo, me voy a inventar un número, pon tú que son 8 calificatorios de 600 barros cada uno. Y pues si quieres, o sea, si ya le invertiste a tu DEC y quieres pasar, pues ni pedo, tienes que ir a aventártelos todos. Estamos hablando que como jugador semiprofesional o profesional, o con ganas de ser profesional, en un año fácilmente estás gastando entre 15,000 y 20,000 pesos de la temporada entre DEC, entradas. Y nosotros como chilangos tenemos la ventaja que muchos de los tornos grandes están aquí. Pero si aparte vives en provincia, eres por año, viáticos. Sí, justo eso era lo que iba a mencionar. O sea, comidas, estancias, transportes. O sea, sí vivimos, los que vivimos aquí. Pero, por ejemplo, si acaba muy tarde en la noche, el transporte, un número, un DID y... Sí, que ahorita ya le damos la palabra a Salomón porque justo llegaron al punto de que quería llegar con Salomón. Por años. O sea, lo de los gastos, hay juegos que sí te los recuperan. O sea, hay juegos que, por ejemplo, Magic, ya te gastaste estos 15,000 baros, vas a jugar el... Bueno, no recuerdo cómo se llaman estos... ¿Cómo? Grand Championship Showdowns. Vas a jugar estos showdowns, ya que son grandes. Si ganas el primer lugar, te llevas 4,000 dólares, ¿no? Y ya 4 implicaste tu inversión. Si quedas en el top 32, pues te llevas 50 dolaritos, 100 dolaritos, que ya, bueno, por lo menos te recuperan un poco de lo que hiciste. Más, yo creo que ahí ya es más la satisfacción de haberlo hecho, ¿no? Porque, pues, ya invertiste todo eso. Bueno, por lo menos yo en el top 32. ¿Quién llega incluso al top 32? ¿Es el 10%? Y me estoy viendo flexible de los jugadores. Son los mejores 32 jugadores, que son miles, ¿no? Entonces, pues, sí es que sí es un porcentaje muy pequeño. Y, pues, justo todo eso de los gastos y todo, pues, quería llegar con eso a Salomón, por eso le dije al final, porque él no ha jugado competitivamente como nosotros, o como mucha gente que está viendo este video, de ir semanalmente a depositar tu dinero, ¿no? Que es lo que se le dice de, pues, vas a jugar, sabes que no vas a ganar. Y conocemos muchísima gente así, muchísima gente que ha estado en los torneos desde toda la vida y que tú lo sigues viendo y que no se ha llevado a ningún torneo. Y justo lo acabamos de vivir este jueves, ¿no? Un jugador que conocíamos de hace 5 o 6 años que sigue yendo a los torneos y nunca ha dejado de ir, pero, pues, sigue sin ganar. Pero él sigue yendo porque él le gusta el competitivo. Pero, a diferencia, por ejemplo, de Salomón, que nunca ha jugado o no sé si haya jugado uno y por eso quiero que nos platiques tu experiencia, si tienes en el competitivo o si te gustaría meterte a ese mundo bizarro. La verdad, no tengo experiencia en el competitivo. Empecé a jugar Magic, más que nada, porque me llamó la atención el juego. Bueno, jugaba cuando empecé a jugar juegos fue en Yu-Gi-Oh! y estamos jugando en las canchas de la escuela. Ahí no hay nada en serio. O, bueno, en retrospectiva no hay nada en serio. En el momento tiene toda la seriedad del mundo. Y aquí, ya comenzando con el Magic, fue básicamente decks chiquitos, interesantes, bonitos. Intenté armar un deck de desiertos cuando empecé a jugar con Amunque. Luego un deck de exploradores, un deck de zaprolines. Porque me gustaban, porque eran bonitos los zaprolines. Pero hasta ahí, lo más competitivo que llegué a hacer fue ir a algunos drafts de algunas expansiones que me dieron la atención. Y los pre-releases, que tampoco los considero tan competitivos. Pero ya participar en torneos, ya sea de Commander, que es la que más favorita, de Pionero, de Standard, pues la verdad no me llama la atención. Siento que es mucho estrés, siento que es mucha inversión de tiempo y dinero. Y la verdad me da mucha preocupación en ambos de los casos. Digo, mis amigos aquí dicen, no, vamos a jugar Pionero. Y digo, ok, vamos a jugar Pionero. Entonces, pues entre nosotras está chido, ¿no? Con ser también de bajo nivel. Pero ya ir a una tienda y estar con otras y luego la gente va con Intensa y la verdad. Y si se lo escuchó, tampoco. Sí, eso nos lleva a otro punto. Por ejemplo, ustedes hablaban de la rigidez de los decks, ¿no? Y aquí Salomón mencionó un poquito de lo que le gusta a él de armar los decks y demás. A mí justo me gusta jugar competitivo porque como no tengo las, o como no teníamos antes las capacidades para comprarte el deck, pues te lo armabas como te daba a entender tu cerebrito, ¿no? Y a mí lo que me gustaba era, ok, no me armé el deck tal cual como viene en la lista o tal cual como se está jugando, pero lo armé como pude y vas y quedas en tercer lugar, en segundo lugar, ¿no? Entonces, eso a mí era lo que me motivaba. Y, por ejemplo, en Heroclix, que Heroclix en metajuego es mucho más cerrado que en los juegos de cartas. O sea, en Heroclix no son cinco decks, son cinco figuras que se ven en todas partes, en todos los equipos. Entonces, en Heroclix llevar eso justamente de no ocupar las piezas meta, de no ocuparla y ganar un nacional, pues sí estuvo muy chido. O sea, yo creo que esa es la parte a mí que me gusta del competitivo. No necesariamente tienes que jugar lo mismo que todos. O sea, yo no voy a ganar el mundial. Si lo quisiera ganar, pues tal vez sí me armaría el deck al 100%. Pero yo quiero jugar mi lista y de ahí, pues, rifar lo más que puedo. Que lo máximo que yo he aspirado son los segundos lugares. A mí me encanta que haya un segundo por pendejo, básicamente. Sí, porque, o sea, he jugado de todos tipos de juegos. Y el segundo lugar, y es un impedimento y es justo. Porque no juego el deck más optimizado. Si jugara el deck más optimizado, tal vez sí ganaría. Pero a mí lo que me gusta es el... Lo que me divierte es eso. Romper el metafuego un poquito. Jugar mi propia lista. O sea, si estás jugando el mismo deck, pero tal vez no estás jugando las mismas tierras. O no las más caras, o no las criaturas más caras, etcétera, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta del juego. Ahora, ¿ustedes cuáles consideran o si creen que es posible disfrutar del juego competitivo? O sea, que para alguien el juego competitivo sea su verdadera diversión. Más allá de jugar... O sea, que no jugar, competir. O sea, porque a mí, pues, no me gusta jugar. Y yo voy a poner mi ejemplo en Heroclix. A mí me gustaba jugar torneos de Heroclix. A mí no me gustaba jugar Heroclix casual. Y nos la pasábamos todo el tiempo en DwareShop. Y estábamos ahí con los compas y viendo los juegos. Pero yo casi no jugaba. Yo nada más jugaba a los torneos. Entonces, ahí sí me gustaba jugar el competitivo. Era lo que me divertía. Aquí en Magic sí me gusta jugar. También me gusta competir, pero me gusta más jugar. ¿Creen que se pueda separar eso? La competencia y la diversión. Definitivamente. O sea, justo hace rato la comparación que hice de un deporte mental creo que es adecuada porque en cualquier deporte hay esa separación. Yo, por ejemplo, vengo de artes marciales, ¿no? Yo soy profesor de karate. Tengo contacto con muchas artes marciales. Y, de hecho, a veces desde que uno acepta un alumno, tienes que saber qué perfil tiene, ¿no? Es el que quiere bajar de peso, es el niño que le tienes que dar seguridad para que se lo chingue menos en la escuela. Es el que quiere competir, ¿no? O sea, que de verdad quiere competir. Y aún en la competencia, ¿a qué nivel, no? O sea, no es lo mismo competir en un torneo igual pequeño entre escuelas con un reglamento cerrado a que te llegue alguien a querer atender, por ejemplo, karate para aprender staking porque se quiere meter una jaula de vale todo. O sea, hay niveles. Pero dentro de esos niveles, cada quien encuentra su diversión, ¿no? O sea, a mí de verdad, si algo me repele en los TSGs es la rigidez. Porque, como mencionas, tú eres un excelente jugador. O sea, yo siempre te considero un excelente jugador. Creo que eres muy bueno como competidor. O sea, si te hagas el deck más optimizado, definitivamente yo creo que eres material de, al menos de campeón aquí en México. Pero es esa rigidez. O sea, ¿por qué tendrías que tener el deck más optimizado si tienes más habilidades? O sea, yo he visto en los turnos que te ha acompañado que el que ganó el primer lugar no te ganó por habilidad. Te ganó por esa mezcla del TSG de suerte, de traer una o dos cartas mejores que las que tú traes. Y con eso ganó toda la ventaja. O sea, ese aspecto un poco play to win de la escena competitiva es lo que a mí no me gusta. Además de que, digo, mismo Magic Arena te lo dice, ¿no? Cada mes saca la lista de los decks. Y siempre son los mismos cinco decks. Los mismos arquetipos. Un arquetipo que toda la vida vas a ver en el competitivo de Magic es monorrojo. En cualquier formato, en cualquier... Es atemporal. Es atemporal. ¿Por qué? Porque monorrojo yo me burlo diciendo que es piloto automático. Es un deck que si estáis optimizado para competir, juega solo. Sí, honga, honga. Eso es cuando lo jueguen. Y generalmente el día que yo llevé un deck optimizado monorrojo un torneo fue el peor torneo que jugaba en mi vida. Sí, de hecho es lo que iba a comentar. Cuando estábamos jugando competitivo ya fuerte, bien, 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 que íbamos a top deck, precisamente era eso, que los decks ya estaban un poco más optimizados y siempre quedábamos en primero y segundo. O sea, era lo más chistoso. Sacar la misma foto y ahí estaba Bicho y George ahí, que primero y segundo. Y luego, otra vez, Bicho y George decías, y precisamente eso, la rigidez hace que el juego se vuelva, pues, obviamente nada más una estructura de, ah, ya sabes, van a bajar esto, ya. O sea, ya sabes qué hacer. Quiero regresando a la pregunta original. Es divertido. Yo creo que, y sin ánimos de que todo el mundo vaya a terapia, que todo el mundo debería de terapia o de terapia, es que te debes conocer. O sea, debes ser honesto contigo mismo. Si a ti no te gusta la escena competitiva, no te metas a la escena competitiva. Te va a frustrar, te va a enojar, te va a hacer gastar mucho dinero y vas a tener un deck que va a rotar en dos años y lo vas a mandar al león. Si bien te va. Si bien te va. Puede que roten menos. Puede que roten menos. Si te gusta la escena competitiva, más que la casual, no vayas a qué bonito término aprendimos contigo, pompistompear. O sea, ¿a qué vas a un lugar de mesas casuales con tu deck súper optimizado a que todos te pongan jeta? Ajá, a camisón. Lo acepto como es, pero ya le tengo aprecio, pero, pero, o sea, creo que es un ejercicio de ser honesto, ¿no? Porque tenerlo optimizado e ir a mesas casuales nada más porque te gusta ganar es como regresando a la analogía de artes marciales. O sea, es que yo soy cinta negra y me voy a competir con cintas blancas con principiantes para ganarles. Sí. ¿Les voy a ganar? Definitivamente sí. Los voy a aplastar. Sí, sí, sí. Ahí está la diferencia, la sensación entre ganar y competir. Ajá. Es muy diferente. Exacto. a mí, por ejemplo, me gusta jugar competitivamente formatos como estándar o pionero o pauper. Pero, por ejemplo, el commander, hay mucha banda que sí busca ir, o sea, trae solamente las mejores cartas, las cartas más caras y lo optimiza al máximo. A lo mejor mis decks sí están un poquito pesados, pero la verdad es que hay banda, hay banda que juega muchísimo más pesado, ¿no? Sí, sí, claro. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Hay gente que juega muchísimo más pesado y a mí, por ejemplo, no me gusta jugar así en commander porque commander es el, o sea, a pesar de que podemos jugar como cosas más raras, chicos, por el estilo, no es un formato para competir en sí, sino es un, es el formato, yo siempre he dicho, para chicharronear, ¿no? O sea, es, vienes a tomarte tu cafecito, tu malteada, a comer chicharrones, los chicharrones los acabamos antes de empezar a grabar, ¿sí? Este, pero vas a comerte tus chicharrones, estás jugando y mientras estás acá mordiendo la hamburguesa, yo voy, ¿no? Y este, adiós, ya voy, a ver, a volte, ya, ¿no? Y jala su carta, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando vas a formatos como pionero, son formatos de uno contra uno y que todos juegan bajo las mismas reglas exactamente. No es como en commander que la medida de poder de un deck prácticamente siempre es su valor, el valor económico. Tú puedes llegar con un mazo de 500 pesos y si te enfrentas a otro de 500 pesos, lo más probable es que tengas un juego equilibrado. Lo más probable, ¿no? Pero si llegas con uno de 500 pesos contra uno de 5 mil, o si llegas con uno de 5 mil contra uno de 70 mil pesos, o llegas a lo mejor de 70 mil y el de 200 mil pesos, que sí los hay, a lo mejor ahí la diferencia ya no es tanta. O sea, ya ahí aumenta el nivel de poder así tantito, ¿no? Pero por ejemplo el de 500 al de 5 mil pesos la diferencia es así, ¿no? Y no es, o sea, digamos, en algún momento se ha comentado, ¿no? Que el commander no es lo mismo que el commander competitivo, son prácticamente otros formatos. Es como si jugaras estándar o pionero o modern contra legacy. Que a lo mejor modern, o sea, casi todos los commanders actualmente, o sea, los famosos nivel 7, es como si jugaras más o menos moderno, ¿no? Pero hay decks que ya son, o sea, los CDH o los competitivos que ya es como si jugaras legacy. Legacy para cobardes. Ajá, muchos dicen que es legacy para cobardes, que los que no se atreven a jugar legacy competitivos se van a jugar CDH, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me gusta hacer como esa diferenciación, ¿no? O sea, es, me gusta competir cuando voy a jugar, por ejemplo, pauper a dragons, saludos a los compas de dragons, ¿no? Este, o pionero, ¿no? Y cuando voy a jugar commander, pues me gusta ir a jugar commander, o sea, no voy buscando ganar algo, sino pues pasar un buen rato, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú, ¿crees que se pueda dividir? O sea, que haya gente que le guste nada más el competir y gente que le, o sea, que no le guste jugar magic, sino competir en magic? Es posible, lo más probable es que sí, pero hay mucha gente a la que le gusta básicamente este, todo eso de la competencia, como voy a decir, una palabra, pero bueno, y pues, o sea, a mí me gusta jugar, no sé mucho de competir, porque siento que voy a perder, o puede que vaya a ganar, pero no tengo las energías para invertirle al juego, es que, lo más competitivo que hago de vez en cuando es este, el draft, porque siento que es un poco más justo en ese aspecto, yo considero que en el caso de llegar a competir algún día o de meterme al juego competitivo, sería más en formatos delimitados, porque siento que esos son un poco más, ponen más a prueba tu habilidad y tu suerte, que son dos factores muy importantes a la hora de jugar magic, bueno, a la hora de jugar esos son los CSG's, justo, perdón, perdón que te interrumpa, porque, estábamos hablando de videojuegos, estábamos hablando del pay to win, hay videojuegos que no son para nada pay to win, vamos a decir Fortnite, League of Legends, por ejemplo, que tal vez, tal vez un poquito League of Legends, pero yo no creo, pero Fortnite, League of Legends, Apex, y demás juegos, sobre todo de videojuegos, si son de Smash, por ejemplo, o sea, lo compras, lo prendes y es tu pura habilidad ponerte a practicar y ensayar, 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 hasta que te canses y hasta que seas bueno, si es que algún día logras ser bueno, ¿no? En el TSG, en el TSG pasa algo muy distinto, porque en el TSG, hasta apenas hace poquito, yo conocí un juego que es así, pero yo creo, o sea, yo no tengo muchas esperanzas en eso, ¿ustedes creen que exista o que se pueda un TSG no pay to win? No, se supone que One Piece es lo que está aspirando a hacer, ¿no? Porque de hecho, se supone que hay las cartas, o sea, hay versiones absurdamente caras, justo era lo que estamos platicando, pero el sábado, ¿no? Que hay versiones absurdamente caras y hay versiones comunes, pero es exactamente la misma carta, hace lo mismo, o sea, hace exactamente lo mismo, pero es una versión de 10 pesos o 20 pesos y una versión caras. Pero aún así, en One Piece, un deck de, vamos a inventarnos cifras, un deck de 100 pesos le podría ganar un deck de 1000 pesos, sin contar el valor de las cartas, o sea, porque si traemos el mismo deck pero tú puedas foil, pues obviamente va a valer más, pero si el, por ejemplo, yo me compro 4 que, vámonos a Magic, un 3-3 que baja por 3, que cuesta 10 pesos y un 3-3 que baja por 2, que cuesta 15, ahí está el pay to win, ¿no? Esos 5 pesos te dieron un mana de ventaja que en el juego, pues sí se ven. Hay algo que se nos olvida siempre en los TSGs y es la traducción al español, JCC, juego de cartas coleccionables. Entonces, como dice Iván, puede ser que a lo mejor One Piece aspire, ¿no? a hacer un juego no tan pay to win, pero si le está apostando más al coleccionable, ¿no? Siempre va a tener un target, ¿no? en la industria, ¿no? O sea, no sé, normalmente los juegos que son de arcos japoneses, llámese Naruto, llámese One Piece, llámese Waze, ¿no? Todas esas, normalmente hay más coleccionismo que competitivo, o sea, hay más de eso, ¿no? Hay más coleccionismo que competitivo. Es que vamos ahí, por ejemplo, en Fortnite, en League of Legends, también te puedes gastar miles y cientos de dólares en skins, ¿no? En skins, que no te van a mejorar tu nivel de juego. Entonces, ahí, por ejemplo, en League of Legends está comprobado que hay algunas skins que sí mejoran tu juego por milímetros, porque los milímetros en competitivo se vuelven... Sí, todo. Pero esos ya son güeyes así, por ejemplo, los güeyes de Magic, que saben que las foils, o ciertas foils, se doblan de cierta manera, Sí, o sea, son mañas, son juegos mañosos, pero yo concuerdo con el punto de Yorkshire, o sea, lo que se nos está olvidando es... Twilight Car Game, juego de cambio de colección de tarjetas. Las tarjetas tienen un costo, tienen rarezas, entre más raras, mejores, pero también más caras. ¿No? Ahorita estamos platicando de la Bocellum, una carta que ya cuesta 50 y que nuestro buen amigo Iván tiene la esperanza de que suba 90 en dos años. Vamos. Le creo, casi le creo, que es muy diferente a un término que yo creo que se ha olvidado en la industria y que justo falló por lo mismo porque no es tan redituable, que son los CSGs. Los CSGs eran, yo me acuerdo en mis tiempos cuando existía cartas de combate, un TSG, Magic, Yu-Gi-Oh, un CSG eran juegos de edición limitada que tú lo comprabas y traía casi todo para jugar y que si acaso le compras expansiones extras. Pero son expansiones que le agregan valor a lo que ya tienes, no que te hacen una rotación aparte de lo que ya tienes, que es muy diferente. O sea, yo no creo que... Es como King of Tokyo. Ajá. Ah, King of Tokyo. Podría ser un ejemplo de CSG o una comparación para los que no hayan visto los CSGs. King of Tokyo es el juego base. todos los monitos hacen lo mismo porque en realidad no hay variaciones de poder. Pero no se sale la edición especial de Día de los Muertos, la edición especial de una convención que es más parecida a una skin. Entonces, pueden intentarlo pero el aspecto play to win a nivel competitivo no va a desaparecer. Y no es malo. O sea, vuelvo a lo mismo. Tienes que ser honesto como jugador. No es malo invertir, no es malo pagar para tener lo mejor. Hasta en los deportes, deportes, deportes de los que normalmente no hacemos comunidad. Hay play to win. Hace poco me estaba echando la nota en atletismo de que hubo un debate porque se comprobó que cierto modelo de tenis de Nike que se puso de moda en atletismo hacía una mejora del rendimiento de los corredores, no me acuerdo si del 5 o 10%. que uno como externo dice alguien que no así no sabe nada dice ay pues cuánto es un 5 o 10. si no a nivel competitivo son milésimas de segundo que te ganan una carrera y se hizo el debate de si debían prohibir estos tenis. Yo por ejemplo yo como entrenador deportivo yo diría no no ¿por qué? porque si tú quieres ser profesional asume que vas a tener que invertir en ese equipo o sea es como si vas a jugar americano no vas a jugar no es lo mismo jugar americano a nivel colegial que a nivel NFL los cascos las sombreras todo cambia y así o sea el aspecto play to win en toda competencia siempre va a estar presente solo creo que es entender o más bien darle otra definición a ese play to win o sea no es play to win de que pagas y ganas en automático como con algunos juegos de celular sino es un es una inversión que viene de la mano con que vas a ser profesional ¿sí? porque justo perdón perdón George justo porque aquí en México acaba de salir un TSG que no sé si llamaré TSG yo creo que sí sería más bien TSG es que está un poquito raro porque pues lo patrocino es que tiene toda la pinta de un TSG porque es expansión bueno es starter expansión sobres y demás tiene toda la pinta de un TSG pero las cartas la rareza de las cartas influye solamente en el arte este es el juego de Tonem TSG este juego es un juego en México post apocalíptico entonces las cartas principales son animales de la fauna mítica y vamos a poner el ejemplo el personaje principal es un ajolote ese ajolote te puede salir en una carta común que cuesta 10, 20 pesos pero también te puede salir el ajolote súper raro con la carta firmada y con la carta así que cuesta no sé porque no tiene precio porque justo como no tiene precio es más un vídeo con CSG porque ya tienes todo o sea tú entras a jugar y ya lo tienes todo sí, sí, sí por ejemplo ellos te venden el starter y el starter no trae el ajolote no el ajolote lo tienes que comprar aparte o te puede salir en los sobres pero puedes comprar los 4 ajolotes de mil pesos o los 4 ajolotes de 10 y tu deck va a rendir igual ¿tú crees Salomón que un TSG así sea posible o sea ya es posible porque ya existe pero que pueda sobresalir o así o se va a quedar como uno de los tantos que nunca levantó vuelo? yo creo que se va a quedar en uno de los tantos que nunca levantó vuelo no tanto porque no tenga posibilidades o porque no tenga tanta potencial sino porque ahorita el mercado mexicano está más que nada se lo están comiendo todo lo que es Magic todo lo que es el Yogi todo lo que son los juegos de cartas coleccionables de algunas ¿cómo se le llama? propiedades intelectuales extranjeras como por ejemplo el One Piece el Digimon el Pokémon ahorita y más cuando está la economía mexicana una pequeña empresa que trate de pelearse contra esos gigantes lo veo muy difícil sí está cañón justo yo los conocí en el último torneo de Magic y como es un juego mexicano pues justo me quise interesar pero el problema es ese es una convención enorme de jugadores de Magic y tienen un pequeño stand y pues sí yo les dije es que ¿cómo vas a convencer a todos estos cabrones a estos 400 güeyes que jueguen y que dejen el Magic? o sea ¿cómo vas a convencerme de comprarme mi ajolote y no comprarme mi Jace? o sea ¿qué me estás ofreciendo aparte de eso? si no es que como las cartas no valen pues entonces los premios son tapetes y cajas y dados no sé si tú jugarías por un tapete o bueno que en Magic también lo haces pero en Magic juegas por tapete y sobres y dinero y en Pokémon también bueno es que el mercado aparte de lo que está diciendo pues sí el mercado y lo voy a tener que decir es muy maluchista o sea todo el mercado es muy maluchista todo viene en inglés y todo te lo compres sí o sea es así y es que hay un punto súper importante o sea unido a lo que están diciendo o sea que a la gente le gusta tener la ventaja entonces si yo compro esto o sea si yo comprando esto más caro me va a tener una me va a dar una ventaja prefiero tenerla si lo puedo pagar lo voy a hacer o sea no importa no importa que yo no sea tan bueno ese es el pensamiento yo así yo esta es mi conjetura ¿no? pero es mi conjetura es que la gente dice o el jugador dice si yo tengo esta carta que es mejor no importa que el otro sea o sea si yo soy un 8 jugando y el otro es un 9.5 tener esta esta carta o estas dos cartas mejores me va a hacer ser un 9.5 si el otro no tiene las cartas ¿no? es precisamente la bocello es una tierra que podrías meter una básica pero al traer la bocello hace que o sea sí cambia el juego cambia el juego pensando en Tomem a futuro como escena competitiva algo que no están considerando es que la manera en que están estructurando el juego lo limita a nivel competitivo o sea si de por sí con toda la variedad de cartas que hay en Magic es limitado a unos cuantos decks si todos tienen las mismas cartas y la única diferencia es que solo varían las rarezas vas a ir en un torno de Tomem y vas a encontrar el mismo deck 20 veces porque es el mejor deck y aparte en Tomem la bronca es que ellos hablan de que quisieron eliminar los dos mayores factores que sacan a la gente del competitivo en los TSGs que es la suerte y el dinero entonces quitándole el dinero pues como quitándole las rarezas a las cartas como ya platiqué y quitándole la suerte como que tu deck no se barajea se acomoda entonces tú acomodas tu deck como tú quieras robas tus cartas en el orden que tú quieras y de ahí creas tu estrategia pero lo mismo si ya está obviamente el meta meta es el most enable play most enable most efficient most efficient tactic available entonces eso quiere decir que es la táctica más eficiente no que sea la favorita de jugar sino que es la más eficiente y si es la más eficiente es por algo entonces en el tonem se va a encontrar el meta se va a encontrar la más eficiente y pues 100 jugadores van a llevar el mismo deck acomodado de la misma forma es que se están yendo a un target que no deberían de ir por ejemplo lo que deberían de hacer es en vez de enfocarse a un mercado competitivo mejor enfóquense a un mercado cultural de interés con lo que generó mitos en su momento o sea yo me acuerdo que yo iba a la secundaria y ya estaba entrando mitos gracias a mí en mi secundaria ya estaba entrando mitos porque me encantaba mitos y me gustaba que la gente supiera pero era un factor histórico entonces como es un factor histórico es educativo y es diferente a Magic porque son personajes ficticios la bronca de mitos es que también en el terreno competitivo y eso va a mi siguiente pregunta se metió en el terreno competitivo no sabiéndolo hacer y echó a perder el juego porque las cartas cada vez estaban más rotas más rotas más rotas más rotas hasta que Aquiles era una piecita y de repente salía no sé una Francisco Villa ¿no? y te tiraba medio deck o te bajaba a media vida o sea digo la diferencia de personajes ¿no? y como que no supieron controlar eso y cada expansión las cartas iban saliendo más rotas y ellos solitos mataron su juego y mi perdón por ir que te interrumpa si quieres ahorita complementas pero mi siguiente pregunta es ¿crees que un juego ya competitivo ya establecido tipo Magic tipo Yugi tipo Heroclix que yo pensé que le iba a pasar pero no le ha pasado quitándole el competitivo así ya no van a competir a partir de hoy va a ser puro casual ¿crees que el juego muera? ¿creen que el juego muera? ¿con eso? no algunos Yugi Yugi se va a morir ¿sabes por qué? porque Yugi el alma de Yugi es el sideboard y eso me lo pueden decir todos los amigos de Yugi o sea es el alma y lo más costoso a diferencia de Magic en el Magic puede ser nivelado el sideboard con el deck pero Yugi ya no tiene un interés como tal la diferencia de Magic a todos los juegos en general es que es multijugado es un juego multijugado y tiene diferentes formatos entonces por ejemplo el estándar todos esos pueden llegar a morir paulatinamente y pueden ser más de cáscara como lo que le pasó a mitos y leyendas pero Commander va a ser un juego que le va a dar vida y vida eso es lo que le da vida a Magic eso y que Hasbro le apuntó al coleccionismo eso sí o sea precisamente justo lo que iba a decir o sea que en el caso de Magic pues se ha concentrado actualmente o sea el 80% del consumo del Magic es para casual yo creo que hasta más o sea es el que compra el que juega Commander es el que gasta más dinero porque en realidad el que juega estándar y el que juega pionero el que juega ese tipo de formatos que no sean que no sean Moderno y Legacy este digamos ni siquiera gasta dinero porque apunta a ganar torneos y con eso irse manteniendo e ir y obteniendo a través de cambios las cartas sin embargo el jugador que se va a Commander generalmente es un jugador de nuestra edad más o menos que ya tiene un trabajo o sea de arriba de 30 ¿no? para para hacer este para hacer pero empezamos a jugar a los 26 pero actualmente me refiero pero a los 26 no jugabas Commander porque no sabía no, pero sí no sabíamos qué pedo pero a lo que me refiero es que o sea el Commander es para aquel que tiene las labores o las sí, las cosas de la vida adulta que a lo mejor tiene que cuidar así que tiene que cuidar al hijo que tiene que llevar a los hijos a la escuela que tiene que trabajar y que y que aparte todavía tiene que llegar a la casa a comprar no sé o tiene que ir al supermercado o cosas por el estilo y que sin embargo puedes coger los miércoles en la noche o los jóvenes en la noche para verse con sus amigos echas una chelita un cabecito y echar el Commander ¿no? a lo que yo me refería bueno, o sea si ya quitamos los torneos ya no hay torneos va a haber eventos tipo Command ya no va a haber torneos va a haber eventos y ya no va a haber expansiones porque según o sea a mi entender al quitar los torneos ya no hay expansiones ahí este cada seis meses les vamos a mandar tres decks de Command nuevos ahí está ¿crees que es funcionando? ¿por qué? porque si ya no hay competitivo ya no hay expansiones de Standard ya no hay expansiones de Pionero y demás bueno ustedes no sé si se recuerdan algo que pasó hace poquito fue algo chiquito que se llamó la pandemia ahí todo el competitivo de Magic quedó estancado sí y antes de eso no sé si incluso antes o no de la pandemia Wizard dijo no, ¿saben qué? vamos a eliminar todo lo que es el competitivo nada más porque sí vamos a quitarle dinero y pues básicamente todo lo que fueron los eventos competitivos de Standard y los campeonatos este dejaron de pasar y el Magic aquí sigue y sigue ahorita ya están volviendo todos los eventos competitivos por parte de Wizard pero el Magic siguió este Commander mantuvo vivo al Magic durante lo que fue la pandemia salían expansiones pero pues ¿quién iba a jugar estándar en pandemia? estoy seguro que alguien lo hizo pero las tiendas no tenían eventos no había eventos de pionero que era el formato nuevo que todo el mundo quería jugar no había eventos de moderno ¿por qué? porque todos estaban encerrados en sus casitas o deberían haber estado encerrados en sus casitas sí, claro estuvieron encerrados pero yo considero la pandemia como algo como lo que fue algo extraordinario que pasó y justo qué bueno que llegaste a ese punto Salomón porque una de las preguntas es que consideran que tenga que ver la forma del juego digamos Magic Papel contra Magic Online o bueno Magic Arena eso influye en el en qué te gusta o sea obviamente si juegas Magic Arena pues tú sabes que te gusta el competitivo pero no siempre no siempre pero o sea ¿crees que influya el papel y el digital en qué te gusta más y el competitivo alcanzar? en parte o sea y también el juego va a sobrevivir de una forma u otra creo que coincido Yu-Gi-Oh! es más difícil que sobreviva porque Yu-Gi-Oh! es un juego 100% competitivo o sea Yu-Gi-Oh! no puedes jugarlo casual nunca se ha podido jugar casual incluso cuando yo tenía las últimas veces que jugué a los 18 19 ibas a la friki plaza te sientas en una mesa ¿cuánto puede durar un vuelo de Yu-Gi-Oh! 10 minutos más o menos 15 porque se fue largo es un juego competitivo o sea es un juego diseñado para llegar y ganar la lota Magic si de repente desaparecieron las expansiones no pasa nada o sea sí se va a reducir la clientela pero yo tengo como 15 decks de comando si un día deja de haber incluso expansiones tengo Magic para arriba y voy a poder seguir jugando y vamos a poder seguir jugando porque tengo cartas suficientes y decks suficientes para no aburrirnos y que el juego no sea el mismo que es por lo que me gusta Magic Arena para control de gastos de la vida adulta porque a veces se me olvida que tengo que pagar renta Magic Arena es mi laboratorio de juegos o sea no hay commander en Magic Arena pero hay un bonito formato que se llama Brawl Histórico con sus limitaciones pero te deja probar estrategias te deja probar tal vez los comandantes más nuevos te deja probar cartas tal vez muy caras pero que ahí consigues es mi laboratorio de juegos y creo que al menos yo considero Magic Arena como un excelente sandbox para el papel o sea no tengo por qué dividirlos yo creo que hasta cierto punto se complementa porque si olvidemos que existe Magic Online porque ese sí es caro pero Magic Arena si yo quisiera regresar a la escena competitiva que no lo voy a hacer pero supongamos que sí primero probaría el deck en Magic Arena o sea acumulo los wildcards necesarios armo el deck estándar y lo pruebo en la escena competitiva de Magic Arena que aparte como adultos lo que mencionamos hace rato de los tiempos y de la vida y lo que se te atraviesa es más fácil sacar mi celular ir al baño en el trabajo echarme un juego rápido como una red para que cambie los minutos y regreso a mi chamba o sea no es más fácil yo soy muy transnochador me pueden dar 3 de la mañana y sigo despierto y al otro día me quejo porque tengo ganas de trabajar a las 9 1 de la mañana encuentro con quién jugar 2 de la mañana en cuanto con quién jugar tiene sus deficiencias a nivel técnico que estoy seguro que Magic tiene una conspiración en los niveles de juego de Historic Pro en los tiers de los comandantes pero eso es caso aparte pero para mí es un sandbox o sea es algo que complementa uno al otro o sea para mí no hay competencia entre ellos puede haber quien prefiera uno u otro pero creo que es más por una cuestión de de practicidad y de eficiencia que una cuestión de que uno sea mejor yo lo que iba a decir también bueno quiero tocar dos puntos o sea uno primero es que no me acuerdo si platicaba el otro día con alguno de ustedes les decía es que los grupos de Facebook precisamente ves los grupos de arena y los grupos de Magic de papel y es una fauna totalmente diferente la que habita haz de cuenta que es como si estuvieras hablando de dos juegos completamente diferentes o sea la gente que juega Magic físico tiene otra noción y otra percepción de la realidad y haz de cuenta que la gente que juega arena es como no sé o sea no sé cómo describirlo pero es que es como si estuvieran así hablando de otra cosa y es así de que es que ustedes qué prefieren no sé qué y es que yo juego tales colores por un lado como que me dan ternura porque te das cuenta que es gente que en realidad o sea por más que jueguen mucho en el arena no conocen el juego más que ahí y no sé o sea pienso yo que la interacción humana hace que se vuelva otro juego completamente yo te decía la vez pasada cuando revuelves y robas tus cartas y tienes tus cartas en la mano y el ver cómo reacciona tu oponente qué está haciendo y todo así lo vuelve otro juego completamente de hecho es que tocaste un punto muy importante hay algo que se le llama el efecto Ikea les voy a explicar así muy resumidamente una persona que le entregan una mesa ya armada no genera la misma empatía ni la misma intimidad que una persona que lo arma si me explico o sea Ikea te vende los muebles para que tú los armes y te genera un disruptivo entonces la diferencia entre la arena y el papel es que en el papel es muchísimo más difícil encontrar cuatro copias míticas de las cartas que tú quieres a diferencia de la arena en la arena se vuelve así como de ah este ¿qué quieres un Twilight? así mira aquí con mi comunidad y en el papel es así de ¿quién quiere un Twilight? por favor pásenme un Twilight lo necesito aunque sea una comunidad y eso se vuelve más íntimo todavía esa es la primera la segunda es lo que tú dijiste la comunidad o sea hay una comunidad tan arraigada en este mundo que también tóxica pero también muy arraigada que de repente oye ¿tú querías estar? ah mira te la regalo y eso es lo que por ejemplo en mi caso me generó mi Commander yo no jugaba Commander pero me empezaron a regalar ah ¿tú qué quieres jugar? ah bueno eso está bien tengo estas cartas y te las voy a regalar entonces son pedazos de mis amigos ¿sí me explico? que van en ese deck y yo voy diciendo ah no a veces es que se vuelve más íntimo y eso es lo que genera pues todavía mayor comunidad a diferencia también de lo que estábamos diciendo la parte competitiva se vuelve menos íntima se podría decir que la parte casual la parte casual si es así como de ay mira yo sé que le encantan los dinosaurios y está jugando su Commander de dinosaurios me salió el dinosaurio que quería y se lo regaló a diferencia de que no mames le gustan los dinosaurios a él pero es el meta de ahorita no perdóname lo voy a tener que jugar se vuelve un poquito menos íntimo y lo otro que iba a decir acerca de eso igual relacionándolo con ese punto que se vuelve el famoso Toilet Gaming o sea que buscan así nada más lo que quieren es el famoso jugador de monorred de arena o sea es es hasta ese sí para que veas es como un arquetipo o sea que nada más lo único que quieren es así así ya 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 no así de que ataca 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 dos daños y así de oye porque eso lo voy a ganar pero o sea es el jugador no descerebrado como tal porque tampoco se trata de insultarlos pero este pero es gente o sea que no está buscando otro tipo de experiencia cuando se juega o sea solamente lo único que quiere es subir la ladder y llegas a un punto por ejemplo te encuentras a gente en mítico que no sabe jugar o sea literalmente no sabe jugar pero es a lo que iba tipos de jugadores lo acabas de decir no es lo mismo un toalet player que tengo a mí lo que me gusta es el historic round o sea estás hablando que tampoco toco el clasificatorio de arena estoy seguro que hay seis meses años sin tocar el clasificatorio de arena porque es muy similar a que ir a clasificar en el co-play y por ejemplo precisamente o sea yo yo jugaba arena yo empecé a jugar magic a través de la arena o sea esta vez que regresé y jugué arena religiosamente todos los días o sea era casi casi como si tuviera una segunda chamba o sea yo jugaba seis horas yo en algún momento cuando llegué con ustedes aquí de hecho yo jugaba en las tardes arena haz de cuenta que llegaba del trabajo y jugaba seis horas arena o sea llegaba a jugar seis horas arena y fueron seis meses en los que fueron seis meses en mítico así seguiditos cuando estaba precisamente el deck del emergente ultimátum y eso así pero era religioso eso llegaba llegaba sacaba mis perros jugaba seis horas este sacaba mis perros me bañaba y me iba a dormir y eso así esas eran mis tardes pero llega un punto en el que es ya o sea es desgastante y cuando yo llegué a jugar con ustedes commander haz de cuenta que fue así como como un descanso y decidí o sea hubo un punto me dolió un poco de cierta manera porque estaba muy apegado a la arena hubo un día así que decidí dejar de jugarlo y a partir de ese día mi vida fue mucho más fácil es un vicio sí y a partir de ahí mi vida fue mucho más fácil o sea porque ya es otra historia de éxito dejé de desgastarme o sea sí aprendí a jugar muchísimas cosas ahí en la arena le agradezco mucho el juego porque aprendí a jugar mejor pero es muy cansado es así pesadísimo es algo muy pesado sobre todo si quieres competir que vamos sucede en cualquier juego mental o sea yo por ejemplo hay una que hago de contenido que me gustan mucho sus videos porque se ponen retos de a qué se siente entrenar para ser cheerleader profesional y así y se metió un torno de grandmasters de ajedrez el entrenamiento lo hizo visual porque todos los grandmasters con los que pudo podía practicar o que le ayudaron a crear el contenido juegan en la computadora juegos como ajedrez el bow que si no lo conocen es otro juego de estrategia oriental muy complejo la comunidad más pesada y con la que más vas a aprender la encuentras en línea y es muy despersonalizado pero porque creo que incluso eso te sirve de fogueo o te podría servir de fogueo o sea yo creo que incluso a un jugador de arena de mítico que hace parte de los monos rojos pero otros jugadores lo siento monos rojos no tienen excusa saludos a él saludos a él saludos a él con pelle rojos rectos este te aseguro que podemos tomar al menos el 50% de jugadores de mítico que no hayan jugado en físico los preparamos una semana o sea teniendo suponiendo este escenario ideal donde su deck usan en arena se los podemos dar en físico les cueste 20 mil pesos los entrenamos una semana te gusta y ni siquiera tan pesado simplemente que se acostumbran a lo que es jugar en persona y les puede ir excelente en un torneo o sea arena puede llegar a ser una máquina de de entrenamiento una máquina donde podemos sacar buenos jugadores y buenos campeones las comunidades se dividen están los story players están los que como yo que lo ocupamos de sandbox para probar declaros en los que no queremos gastar dinero porque queremos probar pero yo no le veo conflictos o sea yo de verdad creo que si se aprovecha como herramienta podemos llegar a nivel de un esport a la inversa o sea como patrocinio como marca que quiero patrocinar jugadores si puedo venir a las tiendas y tratar de reclutar y ver el nivel de juego pues es más fácil que me vaya las estadísticas de arena a ver dame del mítico del mítico vamos a hacer audiciones del top 10 y es más fácil que de ahí saquemos campeones si o sea si tiene razón porque al final del día también pasa y me voy a salir un poquito pasan los videojuegos o sea cuando te buscan como videojugador profesional lo primero que ven es los ratios y el handicap que tienes o sea ratios de tiros en la cabeza no entonces ahí es donde dicen no pues este wey sabe jugar bien entonces si lo paso de un lado a otro nada más le tengo que enseñar el handicap y el modo nada más que el único conflicto que yo le podría tener de arena hacia en físico sería enseñarle más que las situaciones de la sinergia las mañas las mañas o sea porque el arena no hace todo por ti sí exacto es que primera se te van a olvidar los triggers segunda se te va a olvidar este acomodar las cosas por ejemplo en el competitivo de magic no puedes poner los artefactos en las tierras ¿no? por ejemplo entonces puede llamar pues es que se está mezclando si quiero hacer un barra de mesas como voy a saber ¿no? entonces destornitos de artefactos si que hace esa piedra ahí ¿no? ajá exactamente entonces si te pueden dar game loss por cualquier cosita a diferencia de como dices de la arena que es automático yo creo que le costaría un poco más de trabajo eso pero vaya sería pecataminuta eso sí nada más que la experiencia del físico lo va a dar eso nada más ¿no? ya que estamos llegando como a los puntos clave quiero dejar muy en claro que nadie ninguno porque como que o sea no se ha visto una clara tendencia pero como que sí se está viendo que uno es mejor que otro por lo que hemos estado hablando ¿no? que para mí no o sea para mí son igual de buenos entonces vamos a hacer una ronda rapidísima empezando por Salomón porque es el que más ha hablado este vamos de Salomón ellos dos ellos dos ustedes dos y después yo una ronda rapidísima ¿qué beneficios le encuentras aunque nunca lo hayas jugado ¿qué beneficios le encuentras al Magic Competitivo y qué beneficios le encuentras al Magic Casual lo más rápido que se para pues el Magic Casual que es el más jugado este te permite hacer muchas cosas es muy flexible dependiendo de tu grupo de mesa este puedes hacer puedes armar tu deck de pájaros puedes armar tenemos nuestro amigo que arma por ejemplo commanders temáticos puedes armar este simplemente con los temas que tú quieras probar ideas totas que tú quieras que sabes que no van a funcionar en un contexto competitivo en un ambiente competitivo pero tú quieres probar qué tal funciona y eso lo puedes hacer en casual ya sea commander o juegos o el Magic Casual en la Kitchen Table Magic que le dicen y pues sí por otro lado el competitivo pues es donde pones a prueba tus habilidades no sólo de cómo manejar tu deck sino también cómo manejar los otros decks que están en el ambiente cómo manejar a tu oponente cómo hacer uso de todas por ejemplo eso de llamar al juez está muy mal visto pero es una herramienta que tienes y pues cómo usar todas esas herramientas a tu disposición básicamente así mancillo sí bueno yo a mí de casual puedo decir lo que me gusta de casual precisamente es que como dijo Salomón puedes hacer puedes experimentar cosas que que en otros formatos no puedes hacer ¿no? por ejemplo en commander puedes hacer jugadas así super flash ¿no? así como ajá exacto te estoy diciendo así ya o sea puedes hacer así jugadas impresionantes ¿no? o sea que no puedes hacer en ningún otro formato o sea precisamente a mí por ejemplo todas las cartas de ultimátum me gustan porque son cartas carísimas en cuanto a coste maná pero hacen cosas así absurdas ¿no? o por ejemplo la otra de esta carta que se llama este Genesis no sé qué que les decía que revelas 12 y pones 12 permanentes en juego ¿no? o sea son de esas cartas que jamás vas a resolver en un ambiente competitivo ¿no? bueno tal vez sí pero no y este pero sin embargo en la parte competitiva lo que me gusta mucho es el pensamiento ¿sabes? o sea es un ejercicio es como no solamente estás jugando con tus cartas sino estás también jugando con lo que hay en frente de ti y es jugar con la mente de tu oponente también ¿no? o sea es como decir voy a jugar así porque quiero que me juegue el counter ¿no? o sea voy a jugar esto que parece algo que necesita conteriar pero lo que le voy a jugar atrás es lo que realmente digo la jugada que voy a hacer en secuencia de esa otra es lo que es lo que debería de haber conteriado ¿no? entonces esa parte es como eso es lo que se me hace muy interesante y siempre hay como una frase así como una comparativa no rapidísimo una comparativa que me gusta hacer entre los dos formatos que es por ejemplo competitivo es quiero ganar ¿cómo puedo hacer para ganar? o sea ¿cuál es la mejor manera para ganar? entonces es y a partir de ahí de que quieres ganar empiezas a construir sin embargo complementando con lo que dijo Salomón casual es quiero o commander en este caso es quiero que mi mazo haga esto ¿cómo puedo ganar haciendo esto? ¿no? entonces digamos que esas son como serían como las dos vertientes los dos me parecen importantísimos o sea yo creo que los dos son igual de importantes para Magic en el caso de Magic es el que yo juego entonces para mí no hay ninguno de los dos esas serían las dos ventajas pues bueno en el competitivo puedes demostrar tu resistencia mental física emocional porque si luego hay jugadores que hijo te ponen una situación muy tensa y obviamente pues juegas muy tenso ¿no? puedes demostrar eso puedes demostrar tu habilidad puedes demostrar que estás hecho para aspirar a más ¿no? eso está muy padre eso me encanta es como el camino de level y sobre ti mismo lo que me encanta del casual es precisamente y voy a complementar lo que dicen es que puedes jugar lo que tú quieras con las cartas que se te hinchen nuevo y que todos vamos a divertirnos va a ser una situación más de desfogue que de concentración realmente va a ser así como de ay ya lo hiciste no manches y ahora otra vez armar todo en la mesa pero te diviertes ¿no? ese es el punto del casual entonces para mí igual que Iván para mí los dos son súper importantes yo creo si nos ponemos en modo reclutador de empleo este la competitivo control de control de estrés resolución de conflictos trabajar bajo presión o sea creo que son las tres habilidades más grandes que te da el competitivo ¿qué podrías traducir en cierta utilidad a tu vida adulta? o sea digo no no lo vas a poder poner en tu currículum pero si vas competitivo estás acostumbrado a esas tres habilidades o has desarrollado esas tres habilidades porque las necesitas casual commander sobre todo que son las herramientas que a mí me gustan más que las otras tres flexibilidad flexibilidad y es una herramienta en realidad flexibilidad de pensamiento llegando al pensamiento disruptivo al out of the box el famoso out of the box tenemos a nuestros amigos a nuestro amigo el pan ¿no? que de repente saca cartas que nadie conoce que nadie sabe qué hacen que cuestan un peso y que arruinan nuestra estrategia de cien pesos ¿no? o sea es un out of the box porque nadie pensaría en usar esa carta ¿no? o usar ciertos comandantes que acá don meta jugaría diferente más optimizado pero que este cuate lo cual de una forma tan rara que lo hace funcionar es un out of the box o sea para mí eso a mí es una habilidad y es una forma de pensar que a mí me encanta porque es otro tipo o otra manera de resolver conflictos es otra manera de resolver problemas y traduciéndolo igual a nuestra vida adulta te ayuda también a resolver tus problemas trabajos personales de diferentes formas porque dejas de estar encajado en una cajita cuadrada en un sideboard ¿no? para tal juego hago tal sideboard en Comender ni siquiera hay sideboard a pesar de lo que digan ciertas personas que nos hicieron a jugar y nos hicieron chambas sí, sí, sí justo a mí lo que me gusta del competitivo o sea a mí sí me gusta más el competitivo que el causal pero aquí les va para mí el competitivo es el juego en estado puro o sea el juego como tendría que ser para mí o sea el HeroClick competitivo es como el HeroClick tiene que ser el Magic competitivo es como el Magic tiene que ser el Yugi tal, tal, tal todos los juegos ¿no? digo a mí me encanta jugar competitivo y más que por irte a ganar esos 50 dólares esos torneos o lo que sea a mí lo que más me gusta es quedar en segundo lugar es justo eso o sea que te reconozcan voy a presentar un ejemplo muy pendejo pero yo soy muy fan de la lucha libre de Gringa ¿no? y uno de mis luchadores favoritos bueno mis luchadores favoritos de la vida es Shawn Michaels él en la época que yo empecé a ver la lucha él casi nunca ganaba pero lo que él tenía es que cada lucha que él daba era la mejor lucha que ibas a ver esa noche aunque él no ganara ¿no? entonces yo me quedé con esa mentalidad con ese Shawn Michaels el sismo que es así no importa que no gane sino que digan este güey rifó más que el que ganó no justo lo que estabas diciendo y esa es mi esa es mi forma de pensar o sea esa es mi y por ejemplo a mí cuando yo jugaba HeroClicks me importaba más llevarme el trofeo o el premio del equipo más original que el del primer lugar y si se podían los dos pues güey es un chingonazo eso es lo que a mí me gusta del competitivo la neta que vayas a un lugar y que este güey juega chido y que este güey o sea que y también me pasaron en otros juegos digo no no solo yo sino el equipo en el que estábamos George y yo es decir y ahí vienen estos güeyes y se ponen perros porque son buenos entonces me gusta más como ese reconocimiento más allá del premio que te puedas llevar es lo que a mí me gusta del competitivo y les va a sonar muy cursi lo que va a decir y todo lo contrario pero a mí lo que me gusta del casual es los amigos o sea es ustedes pues o sea para no sonar tan o sea yo se los he dicho y se los he dicho a mi novia y a mi mamá y a incontables personas nosotros jugamos magic para tener una razón para vernos porque o sea si no tal vez estaríamos jugando otra cosa y cada quien en su casa o videojuegos o League of Legends o yo otro juego y estaría yendo a las tiendas a competir pero no o sea me gusta jugar commander porque los veo o sea porque juego con ustedes porque me dicen vamos a jugar commander a otro lado van y ustedes o sea yo no quiero jugar con otra gente pues yo quiero divertirme con ustedes eso es lo que a mí o sea yo por eso ocupo el commander de excusa para ver a mis amigos para jugar con mis amigos porque cuando jugábamos estándar entre nosotros no jugábamos la neta o sea nos veíamos y convivíamos pero vamos hacia la tienda jugamos en la tienda donde vamos a jugar no el torneo y nos regresamos esa era nuestra convivencia pero ahorita yo siento que convivimos un poquito más o bueno como que hubo una rachita en la que no pero ahorita siento que otra vez sí convivimos un poquito más cuando jugamos cuando estamos aquí aunque no aunque no juguemos pero el hecho de traer tus commanders en la mochila y ir a ver tus amigos ya es una excusa suficientemente grande para que te guste el commander o para que te guste el juego casual y es lo que a mí me gusta el juego casual pues eso el gathering justamente sí claro sí como lo que platicábamos o sea que igual ahorita que estabas diciendo yo digo pues es que para mí el juego casual o sea yo sí voy a jugar a otras tiendas a jugar ¿no? pero para mí es o sea es lo mismo que ir a hacer cambios ¿sabes? o sea yo voy a conocer gente no todos son mis amigos si te gusta por ejemplo a ti te gusta convivir a nosotros no entonces nosotros estamos aquí ¿no? entre nosotros a ti que te gustaría convivir pues sí vas a otro porque es lo que te gusta pero y aparte jugar como quieres sí soy el malo de la historia juego control todo el esper rompe tierras rompe tierras juego control vamos a llegar al último punto ya para que den sus opiniones finales perdón pero sobre todo o sea sobre esta línea ya hablamos un poquito del club stompear que es irte a pasar de lanza con los que apenas van empezando pero separamos un poquito la competencia de la diversión y por ahí como que dijimos si se puede se puede divertirse compitiendo pero ahora se puede intentar divertirse o sea que en una partida casual si jugamos a nuestro máximo rendimiento va a seguir siendo divertido o ya se va a volver competitivo aunque no sea torneo porque competitivo lo estamos enlazando al torneo pero no siempre es así y lo hemos vivido en esta tienda y supongo que muchos de los que nos están viendo nos están escuchando lo han vivido también en otros tipos de juegos vamos a poner una vez más de ejemplo Heroclix que es un juego que yo conozco mucho que dices vamos a jugar casual 300 puntitos y un güey saca su pinche galacto y dice güey o sea venimos a jugar o sea Heroclix hay dos o tres tiendas para jugar en toda la ciudad y entonces me moví desde mi casa hasta el centro para venir a jugar pinches Heroclix para que me mates en dos turnos con tu galactos no mames mejor no juego güey y o sea en qué punto ya él al volverse obsesionado con la competencia dentro de las mesas ya está mal yo creo que es como dijeron es que ya ni siquiera te gusta jugar con tus amigos te gusta ganar o sea y es algo muy distinto y es algo que solito te aleja de las mesas hasta de tus amigos ¿no? a veces genera un efecto interesante que fue el que pasó en este grupo de juegos que fue una guerra fría una descargada de violencia y cada vez saliendo cartas más más caras más pesadas pero que nos seguíamos invirtiendo afortunadamente no hemos llegado a nivel de CDH sí como que hubo un punto en el que se le puso un freno o sea cuando ya hubo un punto me acuerdo cuando había otras personas aquí que no nos agradan y que dejaron de juntarse con nosotros hace como que empezaron a destruirlas como que les dio una modita por querer volar las tierras ¿no? o sea yo creo que ese fue el punto o sea ya en el momento en el que hubo ese divorcio esa separación como que ya paró la carrera armamentista no del todo tú porque eras una de las potencias pero lo que me das que fuimos externos dos personas de esta mesa que no somos Sardamón y yo empezaron una escalada muy fuerte de Dex Keenan al punto de que no está padre de repente jugar o sea siendo honestos no está padre y se los he dicho en la cara porque es de yo llego con mi deck todo bonito de zombies tribal a tratar ahí de medio jugar casual y llegan con Keenan tierra eso no es perdón perdón para eso no es el siguiente Keenan no o sea a ver justo justo ya que estamos hablando para ti George en qué momento se rompe la diversión y empieza la competitividad o pues en lo que bueno bajo mi experiencia es cuando una comunidad se integra a la otra fíjate que pasa esto cuando una comunidad competitiva entra con una comunidad casual se empiezan a romper ligas ¿por qué? porque empiezas a ver que tu espíritu competitivo sale o sea empiezas a ver que entran varias personas que tienen ese deck casual y a lo mejor no lo quieres hacer precisamente para romperle la madre a tus amigos lo que quieres hacer es va a sonar cursi defender a tus amigos o sea decir eh eh así aquí juegan casual ¿no ves? sí sí dijo pero así dile cínico cínico así empezó pues así así empezó ya de repente pues tu espíritu competitivo te llevó a decir es que a nadie le gusta perder obviamente nunca sí exactamente a nadie le gusta perder pero más a los que tenemos espíritu competitivo o sea llega un punto en donde te es como guardar el poder se podría decir vamos a ponerlo entre comillas guardar el poder y de repente este llega alguien que otra vez te corta el báculo y pues que va a salir pues otra vez tu espíritu o sea y ahí es en donde dices por eso ya el Keaton ya lo dejé o sea ya ya lo dejé o sea ya nos lo traigo oiga no miento en vez del Keaton ahora trae un dios a un dios escarabajo no un dios langonta un dios langonta a menos que empaten o que todos decidan que ya no vale la pena continuar el juego porque ya son las 12 de la noche y ya van a entrar en el metro y aventé el último sweeper y acaban de jugo a caja y aparte voló en las tierras pero digamos en otro ambiente es decir no es tanto que no quieras perder sino como quieres perder tú no quieres perder el turno uno sin haber jugado nada porque aquí alguien que no quiero mencionar abrió con cinco piedras de maná y tenía siete manás o bajar una garta de turno dos o sea yo voy a lo mismo yo juego control yo juego a fastidiarlos yo amo de forma pasiva agresiva los quiero tanto que me gusta joderlos en el juego y no dejarlos hacer nada son formas de perder y son formas de ganar nunca me ha importado perder o sea seamos honestos cuando me pongo a jugar control duro rara vez gano porque solito provoco que toda la mesa se vaya contra mí pero disfruto mucho la experiencia de joderlos a tal punto que me tengan que ganar volverme el archivillano por esa noche de la mesa y que tal vez nos aventamos hora y media de partida pero es hora y media muy divertida entre que los fastidio y entre que ustedes tratan de fastidiarme a mí y entre que ya él hace una mala jugada puede que juegue nomás una media hora pero cada quien pudo jugar ese es el detalle también si voy a jugar contra un deck que hace todas esas madres en dos turnos y yo no puedo ni jugar nada ni siquiera bajar a mi comandante a hacer nada no me gusta perder ¿por qué? ¿por qué? es por lo que a mí no me gustaría por ejemplo jugar a CDH o sea jugar a echar el volado y ganar en turno 0 turno 1 sí, sí, está cachillo tú Iván ya para despedirnos ¿en qué punto se rompe el juego el casualidad y empiece el juego competitivo? yo creo que el juego sigue siendo divertido mientras todos jueguen o sea es lo que decía hace ratito que sea el mismo nivel de decks por ejemplo en el caso de Magic o en el caso de Hero Clicks o sea que traigan como se le llama batallón no sé cómo se le llama o sea que sea como equilibrado por eso es que yo te decía para mí el competitivo que me gusta es jugar estándar o pionero o pauper o sea que todos los decks están como en igualdad de condiciones y te decía por ejemplo en Commander la gran diferencia está en que hay veces que hay decks pues más manchados que otros es mucho más fácil ver esa diferencia y pues sí o sea la verdad es que sí he pecado a veces en hacer como decks un poquito más arriba y también por ejemplo luego voy a otros lugares y pasa lo mismo entonces no sé pienso que se mantiene divertido mientras siga siendo el mismo nivel mientras todos jueguen el mismo juego por así decir sí porque los dos puedan jugar porque cuando pierdes un juego y no pudiste jugar ahí ya está feo es que exacto quería que todos llegáramos a un punto y yo creo que igual todos los que se han visto en ese video van a coincidir en el mismo punto pero nunca faltan las personas que dicen es que ganar es divertido no que que yo creo que ya esa ya es no sé como que una mentalidad ya muy muy volada porque obviamente digo a mí me gusta también jugar competir y ganar no es lo que estábamos platicando el otro día que le dije a Iván es que jugar Commander es ganarle al güey que sabes que te va a ganar y los otros dos pues ya les va a costar más trabajo y que los otros dos se dan casi siempre es así en una partida de Commander y a mí nunca me vas a ver pegándole al tirado si no le pegas al güey que sabes que te va a ganar ya él entonces obviamente a mí también me gusta ganar no me gusta perder como a nadie pero hay formas hay formas de perder te digo está chida así como normalmente esa jugada bien chida y aún así con un shock me mataron pero volvemos a la mentalidad no tengo nada en contra de la gente que le gusta ganar le gusta ganar está bonito está bien es tu manera de ser vete a un formato competitivo y lo vas a disfrutar mucho es que ahí es lo que iba te van a decir es que ganar es divertido te divierte ganar ve a competir o sea ve a competir para que de verdad te cueste trabajo ganar y vas a ver cómo si te diviertes saberte jugar un torneo de ocho rondas contra los mejores jugadores de México y vamos a ver cuántas veces te diviertes en la tarde y es que por ejemplo no me acuerdo del otro día que hasta me andaban cabuleando ustedes de que todos los juegos morí primero pero es que digamos de todos modos es como si es aunque yo haya perdido en esos juegos o sea fue divertido porque en realidad es que si no me ganaban en ese turno les iba a ganar ¿no? entonces es más bien ahí ver los esfuerzos enfocados o sea porque la mesa no es solamente de pues voy a hacer esto así ¿no? así como al azar y el dado y a ver le pego a quien salga ¿no? sino es es que si no si no nos unimos nos va a ganar ¿no? y he sido el que le han ganado así y he sido el que he ayudado a ganarle a alguien que se está saliendo de control también y también he sido el que también ha habido veces en las que he ganado aunque unan esfuerzos ¿no? o sea y las tres y las tres maneras a mí me parecen como retadoras o sea tanto siendo el el que va a ganar como el que está defendiendo el que el que está uniendo fuerzas porque es como le podemos hacer y entonces tratas de negociar con los demás ¿no? y eso o sea para mí esa parte es muy divertida de Commander aunque aunque me ganen ¿no? o sea para mí esa parte del juego es así de esa es como un anime ¿no? así de no ese güey está sacando la casta ¿no? se está rifando y pues de todos modos lo derrotaron pero pero esa parte pero esa parte es divertida o sea esa parte sí me gusta lo que te decía justo el síndrome de Shawn Michaels que ahora le voy a decir así o sea es justo es dar todo de ti y perdiste no hay pedo o sea a mí no me preocupa perder sino me preocupa justo perder antes de intentar competir ¿es así algo? no nada más que el mío no es de Shawn Michaels solo no dejarlos nacernos eso es así hacer un detaker algo así así decreto de aniquilación video de intervention a tu comandante video de intervention a su comandante pues bueno vamos a llegar ya al final porque justo yo quería era mentira lo que nadie nos confirmó no es cierto sí tenemos muchos invitados confirmados pero yo quería invitarlos a ustedes para platicar para justo para tener puntos de vista de jugadores porque lo que platicábamos turno extra va a los jugadores no va al juego no hablamos del meta sino de los humanos que juegan ese meta o de que juegan en este caso el juego entonces yo quería traer gente que platicara y que diga esos puntos de vista exactamente de cómo ven el juego competitivo y el juego casual porque en los grupos en los que yo estoy de todos los juegos hay esa división o sea de gente hay guacalajuegas casual hay guacalajuegas y supongo que ustedes también lo han visto y supongo que también los videojuegos el famoso el famoso ¿cómo le llaman? el traejardero y el otro el manco ¿no? o sea ¿por qué esa división si los dos juegan en el mismo juego? o sea deberían de mejor unirse como comunidad y sacar el juego adelante enseñarle a los que sepan enseñarle a los que no saben los que quieren aprender acercarse con la gente que enseña porque algo de lo que hablamos y que es más cerrado todavía no solo en el Magic sino en el Magic competitivo es el gatekeeping y no solo en el Magic sino en todos los juegos competitivos es yo quiero entrar pero si alguien quiere entrar en el competitivo es un posible rival y un posible guay que me va a ganar entonces prefiero que no entres o sea prefiero no enseñarte o enseñarte mal para tener un rival menos en los torneos entonces a mí me gustaría pues como que se quitar esa barrera y todos son los jugadores de Magic entonces no hay por qué dividir en Commander y en Standard o vamos a simplificarlo así en casual y en competitivo entonces ¿crees? supongo que es una pregunta muy obvia pero ¿crees tú que la comunidad mejoraría si se juntaran las dos? la casual y la competitiva? sí y no o sea justo porque tienen objetivos muy diferentes yo creo que la mejora vendía en el punto justo de poder del lado de la convivencia de verdad unirnos como comunidad ahí es donde estaría el beneficio es muy complicado porque son lo hemos estado platicando ahorita son dos objetivos totalmente de juego de entretenimiento y eso es un poquito difícil que se complemente o sea porque creo que también hemos platicado en la mesa o sea un jugador de Commander de muchos años que no ha tocado Standard en un tiempo no te puede enseñar a jugar Standard un jugador de Standard de mucho tiempo que no ha tocado Commander ha pasado en esta tienda que llegan a jugar Commander y no meten ni las manos yo creo que el beneficio tiene tenemos que verlo más allá del juego tenemos que verlo más allá de de si voy a aprender o no creo que viene más de unirnos como comunidad o sea justo ese apoyo que podamos tener entre nosotros justo ese apoyo que podamos tener como jugadores y tal vez si dentro de esa una vez que se empieza a convivir de forma un poquito más sana puedan venir esos momentos de brillantez ¿no? de que conozcas a un jugador de Standard te va a jugar Commander o algún formato casual y te diga oye ¿por qué no juegas mejor así? y aprendes algo nuevo o viceversa ¿no? vas a jugar moderno pionero tú no conoces todas las cartas de Magic porque tienes muy poco tiempo que empezaste muy probablemente alguien de Commander te podrá decir en tal expansión de hace tantos años salió una carta que hace lo que tú quieres ¿no? sí y yo creo que también algo muy importante también como para esa integración tú lo mencionaste ¿no? o sea cuando quieren hacer la división o sea por ejemplo los competitivos no eso dejen solo los de Commander que los del Kinder del Commander ¿no? o sea porque miran hacia abajo a los otros porque piensan que o sea que porque juegan otro formato no saben jugar y también eso yo lo uno un poquito ¿no? así como a la parte del ego o sea y a la parte de ganar y perder o sea yo no me acuerdo a quién le decía yo o sea que la ventaja de perder es que aprendes o sea siempre vas a aprender más cuando pierdes que cuando ganas punto que cuando ganas es lo contrario a cuando juegas un videojuego o sea cuando ganas sueltan un loot y ese loot y aparte experiencia pero en la vida real y en el magic cuando pierdes aprendes o sea el verdadero loot lo suelta cuando pierdes nada más que tienes que tener la capacidad para poder para agarrarlo pues es una situación muy utópica porque no solamente existe algo que se llama mala competencia o sea todos decimos no es que la buena competencia no es cierto la competencia es mala es malísima y te voy a decir por qué porque genera un estado mental en el cual te vuelves completamente rígido y nada humilde entonces te vuelves muy hostil y como te vuelves muy hostil pues obviamente va a llegar alguien casual y tú no tienes la misma sinergia que el jugador casual es como agarrar un white chican con un hippie no van a encontrar ninguna ideología que los pueda unir porque los dos tienen un ámbito de mundos distintos ¿no? a menos de que el hippie fuera white chican pero de ahí en fuera no o al menos que tiemble o al menos que tiemble exactamente Salomón que tus impresiones finales sobre las comunidades competitivas y casuales las dos tienen sus problemas en lo personal digo se podrían unir sí y no como dice el poli sí porque creo que entre ellas gastan mucho tiempo pensando mal de la otra creo que si dejaran eso del lado serían más felices todos en general y no pues porque cada quien tiene objetivos diferentes cada quien ve el juego de una manera diferente digo cada quien tiene derecho a ver el juego ver las cosas como él quiera de divertirse como ellos quieran el detalle está cuando se ponen de hostiles con la otra comunidad y pues ya ahí empiezan todos esos pedos toda esta discusión que existe en redes o en en las páginas de Facebook de Magic donde se tiran piedras unos a otros pues sí así es esto nunca va a cambiar lamentablemente pues ni puedo perdimos una hora y media de nuestras vidas no no muchísimas gracias yo creo que mucha gente que ve el video tal vez no esté de acuerdo con nosotros y tal vez lo queremos hacer los que cambien de opinión mucha gente tal vez no mucha gente tal vez sí esté de acuerdo con todo lo que decimos y le dé like al video pues muchísimas gracias a todos pero está chido como sentar a varias personas de que jugamos diferentes juegos sobre todo que jugamos diferentes estilos porque no que o sea no el hecho de que seamos amigos quiere decir que todos queremos lo mismo no al contrario y quedó demostrado casi en la última parte del video que hay muchos muchos puntos en los que no coincidimos y eso pues justamente hace que la comunidad sea más rica por lo menos la nuestra que sea más diversa de que haya de todo o sea de que haya un Iván a que haya un pan o sea que haya ese espectro de dimensiones diferentes mejor ustedes entendieron la referencia pues o sea de que haya un jugador así súper traijardero y otro súper casual pero o sea no impide que jueguen entre ellos y que se lleven bien y demás entonces eso está muy chido y esperemos que en los demás juegos pues pueda llegarse a dar también que que haya como esta unión de las comunidades porque es que o sea lo dividimos una vez más el juego competitivo y el juego casual pero es que los dos son para divertirse o sea al final de cuentas aunque vayas con tus amigos a jugar y a comer chicharrones o que vayas a un torneo a jugar de 10 15 20 50 100 personas lo está haciendo porque quieres lo está haciendo porque te estás desvirtiendo o sea nadie te está exigiendo que vayas ni que y si vas pues vas a dar tu máximo cualquiera de los dos ¿no? vas a divertirte al máximo no vas a ir de jeta obviamente si vas con tus amigos y en el otro pues vas a dar todo de ti para intentar ganar el torneo entonces ya que somos una comunidad los dos vamos a divertirnos pues yo creo que eso estaría chido como unirnos en ese punto unirnos en la diversión y dejar que la gente se divierta como se le inche su chingada gana esa sería como mi impresión final pero muchísimas gracias a todos por pasarse por la hora del TSG que todos tomamos cosas diferentes creo que nadie tomó en esta ocasión muchas gracias muchas gracias Poli por prestarte este experimento social un infiltrado de la policía muchas gracias muchas gracias George por regresar a Tournexta que es tu casa siempre ha sido y siempre será y bueno no sé redes sociales donde seguirte o si donde encontrar ahorita si exactamente pues tengo mi página de Facebook MonkeyGoth nada más sustituyen los ceros digo las O's por ceros y este también tengo mi canal de Nimo de Nimo TV que la voy a reabrir aprovechando el espacio pues lo voy a reabrir y voy a hacer streaming y bueno obviamente no pues tenía que hacer y entonces muchas gracias a ustedes Iván primero Salomón aquí todo bien bien se vio se vio y también muchas gracias Iván el segundo capítulo en el que estás aquí esperemos ya en el tercer la hora del TSG continuar con las entrevistas y pues traer ya otro invitado que nos hable de otro lado de otro lado de los TSG que es la venta y el cambio y todo eso si de hecho parece que los que van a venir la próxima semana a lo mejor es spoiler a lo mejor no este los muchachones del grupo de Comander de EDH Comander México Oficial perdón Comadres México Oficial EDH Comadres México este parece que van a estar con ese grupo bien entonces pues ahí está entonces esperen el próximo recuerden la hora del TSG se sube cada 15 días pero aún así de turno extra pues seguimos subiendo más videos espero que les gusten cuídense mucho muchas gracias una vez más a Let's Play que es el patrocinador de la hora del TSG y es el que hace que todo esto sea posible muchísimas gracias a George que por ahí está supongo y muchísimas gracias a ustedes por ver el video compartirlo comentarlo de verdad me ayudan muchísimo cada vez que hacen algo así cuídense mucho y nos vemos en el siguiente turno extra suscríbanse y denle like y compartan 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 a ver ahora sí saquen un D con una chichi para cotorrear me voy hasta porque